¡Abre con el esquivar de vos! ¡De una casa con vos! He escuchado sin cesar, perseguido hasta el final Que el capzón que te volará, que el curado a estar acá He escuchado sin cesar, que la vida se envía El matillo que te volará, que el maldito que te olvidará El matillo 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 que te olvidará Tengo fe en la que el eterno cuerpo a vos Sientan fueros, suplicando a verdad El matillo que te olvidará 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 Si no, vesloj Esen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!